Como, como iniciamos, iniciamos todos chuecos, iniciaron todos chuecos, hicieron lo que quisieron, que toquemos... Neto TV Vámonos de voladita con el último tema, en este bonito programa, vámonos de voladita con este programa para la banda Vámonos de voladita porque viene después de ese tema, sí, sonido y emayá, nosotros ya nos regresamos, ya nos regresamos Neto TV presenta El número se llama, se titula, perdóname, perdóname, mi amor ¡Venga la copia! ¡Háblan, sí! ¡Simonía! Ahí voy, ahí voy, ya me dieron violín Otricos originales cotizando a los hijos de la noche La banda de Jocotitlá ¡Vas con Juanchuqui! ¡Varanchitos! Ellos van con sin rumbo ¡Los se hacenре favorable! ¡Varanchitos del frente! ¡Varanchitos! ¡Varanchitos! ¡Vud Nitro台omar ¡Varma, zapata! ¡V 열�ro! Esta es tu cumbia ¡Vie! ¡Varanchitos! ¡Venezos Vera! Luisio ¡Vame la copia! Subido Luúsica ¡Vamos rey! ¡Vamos reyes! ¡Vamos reyes! Todos los reyes del barrio ¡Vamos reyes sin amor ¡Vamos reyes! ¡Vamos reyes! La historia continúa llorando, ya sé que es la voz del Chucky sufriendo, ya soy gabacho, traicionado. Soy gringo, timón, y todos hablan con todo todo, en mi habitación. Tiene, 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 tiene para todo el abandono con los dos, dale pa' que baile la bandota con el té, todos arcoíris, cuadritos, ese chuchito, aquí está, toda la comisabrosa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Y se viajé de viajer Y sin la bondi sabrosa Se vino a reportar los hijos de la noche Todos los ambas E-E-E-E-E-E-E-E Es el borro sense Los negados forever Perdóname Perdóname Yo no supe más Pancho en sus pequeñas forever Copalita, chores contigo Perdóname Perdóname Neto TV, mi compadre Porque no supe Neto TV Suye el brillo y viene el cachito que me gusta Todos esos macho, 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 macho Borrachitos, inquietas sin amor ¿Cómo la toca, chuchito, eh? Al cordón ya descuere Los niños de Tula Juan la tita, chuchito y el famoso Galbán Los libros de Mayán Vuelvo de Mayán Juan el mon Maps de Juárez Lo aquí es un Rockista Jópez, n Sacramento Reyes del Marrios, las niñas sin amor Cuento María presente Del peces de la nueva era Se metió hasta la cocina el desgraciado Reyes de la cumbia ¡Pueno chuchiguero! La pequeña romántica With mami, las pequeñas ternuritas ¡Pueno, pueno, pueno, pueno! ¡Pueno, pueno, pueno! ¡Pueno, pueno, pueno! ¡Pueno, pueno, pueno, pueno! Pancho, loco, suelpanchoso, suelce, tu tucalabella ¡Eh! ¡Viñas pobres de cinco cal! Sobrinos, ali, bola, botos, chuga, Para el famoso Esta noche San Cristobalito Toluca La fuerza llamallera Un saludo para mi compadre Y el sencito Mi amor Monseca Guamal Pequeño tanque Apachito, Vicky, Juanito, Pulga, Cholito, Bolinga Llorando estoy En mi habitación Iván, Flex y María Me están dando violín Ahí te van Armandito Que te des violín aquí compadre Hoy Es el bruto que te llevaste Y nací en Mariano No conocí Hoy Quiero regresar el tiempo Otra vez guitarra Doni, Gabi, Sanquelito, Tien, Pan, Pan Piños por el piñón, C.C.P.H. Vista de las estrellas Allá nos vemos Aniversario del Cóndor Allá nos vemos El 16 El 16 Amén Perdóname Perdóname Angelito, Luqui, Vuelva Porque no supe valorar Por el corazón Perdóname 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 Porque no supe valorar Tu amor Pequeño, Arco y Esmaqui, Michael Ríos del Saludo San Lorenzo, en petición chamba, otra que ya que no ves ángel pelín Maldito Tuerca, Canralitos Cruz, Gallo, Cartoso, Cruzito, David Diego Carlos Llosa El sonido de las estrellas Maldito Tuerca, Canralitos Cruz, Rabi, Guache, Toto, Negro, Alborloya de Juárez Que bonita playera, zapachitos siri, todos mis carnalitos Carnalitos Cruz, Ojitos Bonitos, Están Cruz, Y Pato Jupa Jupa Maldito Turo Tic Maldito Tocan Su amor